Queridas costureritas y varones amantes de la costura, el programa de hoy es ideal para principiantes. Mi nombre es Fabiana Marquezini y con ustedes camisola a partir de un pañuelo. ¿Y por qué digo que es para principiantes? Porque es a partir de algún pañuelo que ustedes tengan de alguna pashmina. Miren qué lindo le queda a Agustina que lo único que tiene es un agujero en la parte del escote y una pequeña costura para poder asomar el brazo y que no se nos mueva o se nos desfase nuestra prenda. Mucho más no hay para decir así que comenzamos con el armado. Y a mí me encantó este con estas medidas pero por supuesto pueden amoldarse al que tengan. Lo primero que vamos a hacer es doblarlo por su mitad colocándole alfileres para que no se nos mueva y dobles por supuesto en otro de los extremos. A partir de ahora volvemos a doblar por su mitad y vamos a cortar el escote. 12 centímetros es como ustedes vieron en Agustina que quedaba lindo pero si lo quieren más chico por supuesto lo cierran. Vamos a cortar en forma de curva y ¿cuánto vamos a bajar? 5 centímetros es lo que a mí me gustó. Exactamente igual delantera que trasera. Así que ahí básicamente va a entrar nuestra cabeza y lo único que nos falta es dar una pequeña puntada para poder sacar el brazo. 18 centímetros me pareció suficiente. Es allí donde directamente con una aguja y un hilo y a mano vamos a coser para poder sacar el brazo y abajo nos queda un gracioso tajo abierto. Por supuesto de ambos lados. ¿Cómo vamos a terminar el cuello? Fíjense que hacemos un doble doblez. Esto decidí yo hacerlo a mano. Pueden también ponerle una cinta con un hilo y una aguja simple el hilo. El nudito queda atrás. Vamos a volvernos a agarrar del doblez para poder comenzar y metemos la colita del hilo si es que les quedó. A partir de ahora tomo un solo hilo de la camisola, un solo hilo de la camisola y luego por debajo de ese doblez saco nuestra aguja. Repito, un solo hilo de la camisola, no del doblez y por abajo voy inclinándolo. De esta manera, dando toda la vuelta, tenemos terminado el trabajo porque tenemos ya el escote y tenemos también lo que vendría siendo el puño para nuestras mangas. Dando toda la vuelta lo tenemos terminado. Así que espero que les haya gustado. Espero que lo realicen para ustedes, para trabajar, para salida laboral también. Un abrazo enorme y es un programa cortito, sencillo, pero para mí muy útil.